... Recibimos al licenciado Sergio Sedeño, candidato a la Alcaldía de San Pedro en el Macorís por el Partido Reformista. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan León. Muy bien, gracias. Un placer estar aquí y compartir con ustedes. ¿Cómo se siente, licenciado? Muy bien, muy bien. Contento. Usted ve que el programa Síntesis viene con... Bueno, nos dimos cuenta hoy que viene con cuña incluida las entrevistas. Eso está muy bien. Bien. Licenciado, vamos un poquito en la parte inicial del programa. Hablar de la situación a nivel de los acuerdos y ahora de esta confusión que recientemente por lo menos un grupo de personas vimos en la actividad, en la gran actividad del Partido Reformista en la ciudad de Santiago. Cuando tú ves, por ejemplo, un grupo, una convención, una asamblea donde algunas cosas, donde habían reformistas y una proclamación de un candidato presidencial, aunque habían presentes personas que no estaban en el acuerdo. Tú dices, ¿cómo es que funciona el acuerdo del Partido Reformista con respecto al Partido Revolucionario Moderno? ¿Y cuáles fueron las candidaturas que se incluyeron o no? Bueno, el pacto es total, o sea, abarca los tres niveles. El nivel presidencial, donde el Partido Reformista está apoyando en todo el país la candidatura presidencial de Luis Abinader. Estamos trabajando también en la parte congresual y en la parte municipal. O sea, en las tres boletas hay un acuerdo, con excepciones en tres o cuatro provincias, en algunas donde no hay acuerdo ni congresual ni municipal, y en otras hay acuerdo congresual y no municipal. ¿Siempre presidencial? Pero la presidencial está en todo el país. En todo el país. Y esas provincias que no incluyeron los senadores o algunos alcaldes, ¿cuáles son? Está Montecristi, donde hay un acuerdo congresual, pero no municipal, pero no congresual. Ahí el senador es Rodríguez Pimentel, y el PRM lleva a otro senador. Hasta ahora, en teoría sí, eso es lo que está planteado. En el caso de la provincia de Ocoa, San José de Ocoa, nosotros tenemos un acuerdo municipal, pero llevamos boletas independientes a nivel congresual. Eso es Pedro Alegría. Correcto. También tenemos en San Pedro de Macorís, donde apoyamos a Luis Abinader en la boleta presidencial, pero vamos solo en la boleta congresual y municipal. Hay una especificidad en el caso de la Altagracia, donde ahí estamos armando boletas muy conjuntamente, pero también hay algunos aspectos que pueden ser diferenciadores en la parte municipal. Entonces, en el caso de San Pedro de Macorís, solo es presidencial, ni en la boleta congresual, que el senador es ahí José Jacín, y en la parte municipal, que el candidato alcalde es usted, como alcalde de San Pedro de Macorís. Del municipio principal, cabecera, pero también llevamos alcalde en todos los demás municipios. Que son exclusivos del Partido Reformista. Del Partido Reformista. Correcto. Bien. Hay también alrededor de unos 15 municipios, de los 158, donde llevamos candidaturas solas. El caso de Sosúa, de Nizao, el caso de otros tres o cuatro municipios en diferentes partes de la zona sur y de la parte norte de la República. Bien. En San Pedro de Macorís sabemos que San Pedro fue reformista durante muchos años, a nivel congresual, porque José Cito... Y municipal, porque yo gané también. Municipal ganaste en el 96, creo que fue. 98. 98, que tuviste ahí tu prueba de fuego, como digo yo, que fue el ciclón George, que te tocó de inicio. Pero mi pregunta está, al ustedes ir separados ahora mismo, ¿qué posibilidades...? Tenemos un alcalde en San Pedro que tiene 16 años, creo ya, como alcalde. 14. 14. Que es una persona muy conocida en San Pedro, ha tenido mucha chance en San Pedro, en el cual tú vas a enfrentar junto con otro alcalde del PRM. Se va a dividir en tres ahí, va a ser algo muy competido para ustedes. ¿Qué chance tienen ustedes, los reformistas, para alzarse con el triunfo? O sea, ¿cómo están los números en San Pedro de Macorís en ese sentido? Mira, los números están muy bien, Chavo. Nosotros tenemos más de siete meses, tanto el doctor Jacín como quien les habla, y varios de los candidatos alcalde nuestros están en primer lugar. Yo mismo cerré el año 2015 con un 54 y acabamos de hacer la muestra de enero y aparezco con un 59. Es decir, y eso era antes de haber escogido a doña Vilma, como la vicealcaldesa, que indudablemente fortalece la boleta. Nosotros estamos muy bien posicionados en Ramón Santana, con el exalcalde Benigno Núñez Reina. Estamos en primer lugar también en Quiqueya con el candidato que llevamos, que es Federico Soriano Coccolo, hermano de Alfonso Soriano. ¿El es regidor actual? Actual regidor, sí. Tenemos a Histo Rodríguez, que fue exalcalde también en Los Llanos, que está muy bien posicionado. Tenemos a Juancho Natera, Juan de Dios Natera en Gotier, muy bien posicionado, que también fue un exdirector de ese distrito. Y en Guayacanes estamos avanzando también con el candidato que tenemos. En Consuelo tenemos ahora, acabamos de conseguir un candidato muy importante, que es un empresario José Sánchez. Yo diría que en sentido global, la candidatura de José Circo general en la provincia anda por alrededor de un 70, pero en el CAC urbano de San Pedro de Macorí, que tiene el 72% de los votantes, está en estos momentos en un 81. O sea, yo diría que es imbatible la candidatura senatorial. ¿Qué le oferta el alcalde sedeño a San Pedro de Macorí, una vez electo? Sergio, ¿qué le va a llevar a un pueblo que lo han abandonado, un pueblo que está en un abandono total de sus dirigentes, de sus dirigentes no, de sus autoridades? Correcto. San Pedro de Macorí no solamente ha sido abandonado en estas últimas gestiones municipales, es un pueblo que ha colapsado económicamente. San Pedro de Macorí era el eje fundamental de la economía de toda la región este, y ha caído en los últimos 7, 8 años por debajo de la Romana y por debajo de la Alta Gracia. Tanto es así, que hay dos indicadores demográficos que te dicen a ti con mucha certeza esta realidad. Primero, bajamos en la población del censo del 2010, de tener una población que se colocaba como la primera en la región este, estamos ahora mismo con una población que decreció en casi 15.000 habitantes entre el censo del 2002 al censo del 2010. En eso, cuando se analiza lo que son las tendencias de desarrollo de un pueblo, es algo totalmente dramático, porque lo lógico es que los pueblos crezcan aunque sea poco, pero San Pedro decreció, al punto tal que en la resolución de la Junta Central Electoral se les redujo un diputado. Pero ahora mismo la Junta acaba de entregar el día 31, el nuevo padrón ya definitivo. Nosotros lo cruzamos y mientras el padrón electoral en República Dominicana creció en 4%, en Macorí se redujo en un 8%. O sea, te indica a ti que hay un descrecimiento producto de que se apagaron los motores de desarrollo de la ciudad. Bien. Licenciado, con su permiso, vamos a una pausa comercial y regresamos con el licenciado Sergio Sedeño, candidato a alcalde por el Partido Reformista Social Cristiano por San Pedro de Macorís. Licenciado, vamos a hablar un poquito de la provincia para uno estar claro. San Pedro de Macorís, el municipio que usted va a representar, de si usted es electo, ¿cuáles son los límites que tiene? Bueno, está limitado por el río Soco, que divide el municipio de Ramón Santana con el municipio de San Pedro. Está limitado hacia el norte por el municipio de Consuelo, básicamente un poquito más allá después de la autovía del este. Siguiendo la misma autovía del este y conectado por un lado de la cementera está Quisqueya, que es el otro municipio límite, y la autovía también divide con Guayacanes. Esos básicamente son los que hacen frontera con... porque ya lo llano está más retirado, lo llano hace frontera es con Quisqueya y con Guayacanes. ¿Qué población tiene en ese municipio ustedes? No de votantes, la población total. Doscientos cinco mil habitantes. Doscientos cinco mil habitantes. ¿Y cuántos van a votar en estas elecciones? Ciento cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta. Esos son los que están aptos para votar. Sí. ¿Cuál ha sido la tradición de abstención en esta zona? Varía. En la presidencial ha sido mucho más bajita, alrededor de un veinticinco por ciento. En la congresual ha sido alrededor de un cuarenta y dos, cuarenta y tres, y en la municipal de un cincuenta. O sea que ahora se prevé que votará alrededor de un setenta y cinco, un ochenta. Hay un fenómeno nuevo en el padrón que nosotros lo hemos estado analizando y que acaba la Junta de emitir con su publicación ya del nuevo padrón. En San Pedro había aproximadamente quince mil personas que habían fallecido y que seguían registradas en el padrón. En el padrón. Ahora se acaba de limpiar el padrón por la Junta y apenas quedan trescientos y algo, que son posiblemente las personas que han muerto más recientemente. De un padrón de ciento cuarenta y cuatro mil votantes, que actualmente tenía quince mil, estamos hablando que estaba en ciento sesenta y algo. Eso te indica a ti que la abstención podría disminuir. Porque mucha de esa gente ya no sería un elemento que no se podría computar, porque ya no están en el padrón. Y esos votantes que estaban, aparecían como muertos, no pueden ser parte del problema que dicen en San Pedro de las pocas provincias que hay menos población. No puede ser que al quitar eso, por eso sea que bajara la cantidad de votantes. O es que realmente la gente se ha ido por la situación de esa. No, es que se ha ido. Y te voy a dar un dato muy sencillo y lo podrás entender con esto. Hace diez años San Pedro de Macorís tenía treinta y nueve mil empleados en Zona Franca. En estos momentos solamente tiene nueve mil. Perdió treinta mil empleos. Hace diez años San Pedro de Macorís tenía diecinueve mil empleados en la industria azucarera. Ahora apenas llega a cuatro mil. Perdió quince mil. Ya hay cuarenta y cinco mil. Pero tú que conoces, también como yo, Guayacán y Juan Dolio, ahí habían seis mil quinientos empleados en los hoteles. Prácticamente todos los hoteles colapsaron en Juan Dolio y Guayacán. Ahí se perdieron también alrededor de cuatro mil empleos. Estamos hablando que en San Pedro de Macorís, en esos tres renglones, se han perdido cincuenta mil empleos. En cualquier parte del mundo. Son doscientas mil, Faberso. En cualquier parte del mundo eso es una catátrofe. No sé si ustedes recuerdan cuando se perdieron ochocientos empleos en Bonao y paralizaron el pueblo y tuvo que ir el gobierno con políticas sociales a intervenir el pueblo. En San Pedro no se ha hecho absolutamente nada y hemos perdido cincuenta mil empleos. ¿Cuál es el presupuesto de la alcaldía de San Pedro de Macorís? Ronda alrededor de cuarenta, cuarenta y cinco millones de pesos mensuales. Esos cuarenta y cinco millones de pesos, ¿cuántos son por ingreso propio y cuántos son por ingreso de parte del gobierno central? Es una interesante pregunta. Yo diría que el noventa y nueve por ciento de los ingresos en estos momentos son provenientes de la transferencia que hace el gobierno. O sea que ya no se están cobrando los letreros, los parqueos, la basura, los permisos de construcción, ese tipo de cosas. Te doy dos datos. Cuando yo era alcalde, en el noventa y ocho, yo dejé en el mercado municipal, cobrando diez pesos diarios por las casetas que estaban instaladas, con apenas trescientas y pico de casetas y de negocios, yo cobraba ciento cincuenta mil pesos mensuales. Hoy día se cobran veinticinco pesos diarios, hay el doble de casetas y lo que se están cobrando son ochocientos pesos diarios. Yo cobraba cinco mil pesos diarios, ingresos, y hoy, catorce años después, se supone que debe haber más eficiencia, más ingresos, ha bajado a ochocientos pesos diarios. Los permisos de construcción de la zona, aunque ahora mismo está un poco detenido lo que es la industria de allá, por ejemplo, los hoteles y los apartamentos que se construyen en el área de Guayacanes y de Juandolio, dicen que no dependen del ayuntamiento de Guayacanes, sino del ayuntamiento de San Pedro. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es que San Pedro es la única que tiene en toda la provincia una oficina de planeamiento urbano. Y esa oficina de planeamiento urbano, que es por ley la que tiene la capacidad de otorgar permiso, entonces se hacen acuerdos entre los ayuntamientos periféricos y el que tiene la oficina de planeamiento urbano, llevan los planos, los sellan y ambos ayuntamientos cobran un porcentaje. Obviamente cobra más el ayuntamiento donde se está haciendo la obra. Pero se introducen por el ayuntamiento de origen de la construcción. Correcto, sí. Bien, si nosotros decimos, el candidato, uno de los candidatos actuales opta por la reelección, ¿verdad? El alcalde actual. Correcto. ¿Cuántos años él tiene como síndico de...? Bueno, dos periodos de cuatro y este que está agotando de seis. O sea, él ya va a tener... Catorce. Catorce años como alcalde. Si nosotros vemos el presupuesto, yo recuerdo el periodo pasado que el presupuesto era de unos 26 millones de pesos, ahora usted habla de que unos cuarenta y tanto. Si usted habla, vamos a hablar de la situación actual, no de San Pedro de Macorís, sino de las cosas que dependen de la alcaldía actual de San Pedro de Macorís. Háblenos un poquito de las cosas, de la basura, del tema de las calles, de la parte social, de los parques. ¿Cómo está manejando ahora mismo? ¿Tiene obras que exhibir el actual síndico? Bueno, muy pocas. Y en términos de lo que es el saneamiento urbano, lo que es la parte de recogida de basura, te diría lo siguiente. En el 1998, cuando yo ingresé como alcalde en San Pedro, apenas había un solo camión para recoger la basura. Y yo dejé 12 camiones compactadores, dejé limpio la ciudad, habían 120 vertederos improvisados en todo el municipio, los limpié todos. Me llegó el huracán George, que generó 75 mil toneladas métricas de residuos y también los limpié en menos de tres meses. Nosotros encontramos un ingreso por pago de basura de 10 mil pesos mensuales. Lo dejamos a los primeros seis meses, ya estaba en 600 mil pesos de recaudaciones, porque equipamos el ayuntamiento. Lo convertimos en el municipio más limpio de la República Dominicana, con apenas manejando 2 millones y medio de pesos mensuales en aquella época. Que cuando tú lo indexas a la tasa del cambio, estamos hablando de 7 millones y medio de pesos mensuales, contra 45, la diferencia es abismal. ¿Y usted es partidario de que la recogida de basura sea privada o sea realizada directamente por el ayuntamiento? Yo apliqué un método propio para el ayuntamiento. O sea, yo saqué tres compañías privadas que no daban el servicio y definitivamente demostré que se puede hacer gerencialmente bien hecho desde el ayuntamiento. Ahora, no tengo una oposición a favor ni en contra. Yo creo que las circunstancias del momento determinarán si es posible un proceso privatizador completo o semi-privatizador. Eso va a depender porque hay varios mecanismos que se pueden implementar. Presidente, usted ya fue alcalde, ahora se está presentando para un nuevo periodo. ¿Qué novedades, qué cosas nuevas? Porque ya vemos que tenía muy bien el tema de la limpieza, muy bien otros temas. Pero, ¿qué cosas nuevas quiere usted aportar como alcalde en San Juan? Yo diría que hay varias piezas que recuperar, entre ellos devolverle el esplendor a la ciudad en cuanto a limpieza, que es un caos totalmente. Segundo, el tema del mercado municipal. Yo lo remodelé, lo dejé bien bonito. Hoy es un antro de sucienza al punto tal que no hay baños, al punto tal que filtran. ¿Y ustedes saben dónde hacen sus necesidades fisiológicas más de 700 personas que trabajan ahí en el mercado? En unos callejoncitos, tapándose con sacos y echan en una funda las heces, las lanzan encima del techo y cuando llueve y se diluye todas esas heces que filtran encima del tomate, encima de la carne. Eso es un total caos. San Pedro es en estos momentos el municipio con mayor problema de gasto intestinal, producto de esa situación. Y sin embargo, no le duele a la salud popular. Usted va ahora mismo y encuentra gusanos en la mayoría de las áreas donde se manipulan las carnes. O sea, producto de que no hay higiene, de que no se limpia. En un lugar donde hay 700 personas trabajando y la visitan miles a comprar, debe haber suficiente baño y no hay un solo baño. Entonces, eso le indica a usted el nivel de abandono en que está esa parte. Entonces, hay que recuperar el mercado municipal de nuevo. Pero otro tema, que también el que iba a San Pedro antes se enamoraba del centro histórico de la ciudad. Un centro declarado por Naciones Unidas como monumento. Uno de los mejores centros históricos, al igual que el de Puerto Plata. Hoy día todos los edificios se están cayendo porque no hay mantenimiento. Todos los edificios están abandonados. Entonces, ese centro histórico hay que recuperarlo. Pero por igual, el río Iguamo, con un nivel de contaminación tal que ya medido por instituciones, el nivel de oxígeno en el agua, en lo que es hasta casi llegar a la cementera, al Puente Viejo, no hay peces porque no hay oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos tener un río tan hermoso, uno de los más importantes de República Dominicana navegable, que puede ser un aporte al turismo y que está en condiciones muriéndose ese río? Yo diría también que hay que trabajar todo el tema de resolver el transporte urbano. En San Pedro de Macorís, el transporte urbano es un caos. ¿El transporte depende del ayuntamiento? Claro. ¿El tránsito? Claro, el tránsito lo regula. El uso de suelo es competencia del municipio. Y por tanto, las políticas de transporte municipal las diseña el ayuntamiento. También tenemos un malecón que está totalmente arrabalizado. Y es una pena encontrar un malecón donde antes era un lugar de esparcimiento sano para la familia Petro Macorizani, que hoy día se encuentra en un total abandono. Esas son partes de los ejes temáticos fundamentales, pero son muchos más. ¿Qué se hace con los desechos, con la basura en San Pedro? ¿A qué vertedero? A un vertedero que nosotros instalamos en el 98, pero que no le están dando mantenimiento, que está cerca de Ramón Santa. ¿Es abierto? Yo lo tenía semiabierto. ¿Te lo iban tapando? Íbamos tapando. Ya no, ya eso no se hace. Ya hoy es a cielo abierto y eso genera cantidades de moscas, porque también tú lo puedes tener a cielo abierto y aplicar una técnica de romper el ciclo de reproducción de las moscas. Hay técnicas para eso, pero ni siquiera eso tampoco hace. Usted es, desde mi punto de vista, yo creo que de los cinco dominicanos que más conocen el tema municipal. Definitivamente tiene años trabajando con esto y no creo que me equivoco. Hábleme un poquito del tema este de la liga municipal, cómo funciona esto de la prórroga nueva ahora. Estatutariamente es así que funciona. No, lo legal es elegirlo por cuatro años. ¿Y qué le dieron? ¿Un año de...? Hasta ahora eso es lo que se ha dicho, pero nadie ha visto la resolución. Entonces uno no sabe si realmente la resolución es por cuatro o por uno. Si es por uno, eso implica un tema jurídico que pudiera ir hasta las altas cortes. Porque si a usted lo escogen por cuatro años para presidir una institución, que es lo que dice la ley, no le pueden recortar el periodo. Entonces habría que modificar la ley, es lo que establecería cualquier principio jurídico. Entonces eso plantea una discusión también y un tema quizá más delicado y es el hecho de que los alcaldes salientes no deberían ser los que eligen por cuatro años a quien lo va a dirigir a los que entran. Entonces ahí hay un tema que el año que viene, en enero, va a ser bastante ágil. Licenciado, finalmente, un alcalde depende mucho de la ayuda que le pueda dar el gobierno central. Proto de todo en la parte de las calles, de la infraestructura y esas cosas. Usted es un alcalde del partido reformista que aunque va aliado con Luis Abinader en la boleta presidencial, los otros son independientes. ¿Cómo están las relaciones de Sergio Sedeño en el caso de que Luis Abinader sea presidente de la República o en el caso de que Danilo Medina consiga su reelección? Como aparenta que las encuestas están dando. ¿Cómo sería la relación de usted con el gobierno central que es vital para una buena gestión? Bueno, mire, yo tengo la particularidad de que soy amigo de ambos personajes. Tengo una relación de amistad con Danilo Medina desde más de 15 años. Pero también estoy apoyando a Luis Abinader como parte del acuerdo. Ya yo conversé con Abinader sobre el tema municipal de San Pedro y la importancia de establecer una línea de cooperación al desarrollo. Pero independientemente de quién gane la presidencia de la República, hay un aspecto crucial en esto, Michel. Y es el hecho de que existe la Ley Nacional 1.12 de Desarrollo Nacional que establece niveles de cooperación entre el gobierno central y el gobierno municipal. Y establece que el presupuesto nacional debe alimentarse de la propuesta de desarrollo que hacen las municipalidades. En ese sentido, se supone que un síndico, un alcalde, que esté preocupado, que sea un gerente de verdad, que tenga una visión del desarrollo de su pueblo. Lo primero que debe hacer es coordinar con las instancias de gobierno para que en el presupuesto nacional se incluyan partidas. Porque lo manda la ley. No es que yo quiera, no es que lo establece la ley. Sin embargo, se aprobó esa ley en el 12 y todavía no ha habido un solo proyecto elaborado por la alcaldía de San Pedro de Macorís que vaya a buscar fondos o mezclar y decirle, tú haces una parte y yo hago otra. Nada de eso, porque parece ser que desconocen el valor y lo que implica esa ley. Licenciado, un minuto. ¿Qué usted le dice al votante de San Pedro de Macorís para las próximas elecciones? Lo primero es que ellos me conocen. Yo fui probado en un huracán que devastó al país y en tres meses limpié y organicé la ciudad como nadie. Ellos saben mis capacidades gerenciales a nivel municipal y yo estoy comprometido con el cambio de San Pedro de Macorís. Yo les prometo que San Pedro va a salir del abandono, del colapso económico y de la situación de miseria en que se encuentra en estos momentos. Es una promesa real, son hechos concretos y yo espero que el pueblo me escoja para demostrarle una vez más que sí podemos hacerlo entre todos. Bien. Muchísimas gracias, licenciado. Esperamos, le deseamos mucha suerte a usted y a su equipo ahora en esta recta final, ¿verdad? Muchas gracias. Cien días quedan nada más para las elecciones. Así es. Le damos las gracias al licenciado Sergio Sedeño, candidato a la Alcaldía de San Pedro de Macorís por el Partido Reformista Social Cristiano. Y qué decirle, si ustedes quieren ahorrar en su factura eléctrica, utilice el sol. El sol, la energía del sol más cerca de usted, hace que el inversor, ese mismo que usted ya tiene instalado en su casa, trabaje con la energía del sol, instalando paneles solares para cargar sus baterías y así mejorar y ahorrar en su consumo día a día. Obtiene grandísimos ahorros en la factura eléctrica, produciendo lo que consume. Abaste Dominicana, soluciones en energías renovables. 809-766-2587. Y qué mejor, si de hidratación se trata, que Alcaldive. Alcaldive le da vida a sus años. Alcaldive juega un papel importantísimo para mantener su cuerpo libre de la acumulación de desechos ácidos. Previene enfermedades, es más rica en oxígeno, neutraliza los radicales libres, incrementa su energía y además hidrata las células como una manera de reducir los síntomas de envejecimiento. Ya usted sabe, ayude a su cuerpo a desintoxicarse con Alcaldive. Comercial 809-565-0561 y 809-565-0255. Alcaldive. Vamos a hacer una pausa, venimos inmediatamente. Alcaldive.